A orillas del río dulce me robaste el corazón corazón de picaflor que en su trampita solo cayó Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón Las palmeras, el canal, el ceibo, el flor y el sauce llorón Donde se forma el remanso se apacigua el temporal No hay remanzos en mi amor porque el ritmo cuando estaba Viejo río milenario otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la isla, la otra banda del caudal Aromadas de chañar en una tarde primaveral Algún día de dar flores el rosal que se secó Para entonces volverán a renacer los días de sol Volverá la primavera, brotará el chañar aquel Con el campo del cretín y el lento tren con el rechazo Viejo río milenario otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la que ven No me olvido de la que ven